Hola, bienvenidos un día más. Como están viendo en el título, les vengo trayendo un lindo collarcito tejido con colita de ratón. Y bueno, estos son los materiales que se los estoy dejando aquí. Y a continuación voy a tomar la regla y voy a agarrar una colita de ratón. Esta no es encerada, esta es como mate y como pueden ver estoy ocupando unos 29 centímetros o 30. Puedes dejar los centímetros que más te gusten y corté 6 del mismo tamaño. Ahora lo que estoy haciendo es con un nylon que los estoy uniendo. Hice unos nuditos para que no se me fuesen a salir, corté el exceso y ahora lo que voy a hacer es meter el terminal con la ayuda de pegamento instantáneo. Lo voy a meter por allí y así voy a evitar que se me vaya a soltar. Como pueden ver ahora lo que estoy haciendo es que voy a tejer con la ayuda de lo que es la cadenita, voy a pasar en los dos últimos hilitos. Los voy a pasar siempre por la parte de abajo de la cadenita. Recuerda de poner la cadena derechita para que no te vaya a quedar volteado. Y bueno, básicamente voy tejiendo y voy pasando la parte de abajo que me queda. Esos dos hilitos de abajo son los que voy a ir metiendo por la cadenita y así voy tejiéndolo como pueden ver. Ahora ese que quedó arriba lo voy pasando hacia el centro, luego lo paso por debajo y así voy pasando por la cadenita. Si ustedes quieren ver mejor como yo hice este tejido, yo lo tengo en otro collarcito que yo hice anteriormente. Les voy a dejar por aquí un ladito. Les voy a estar dejando ese vídeo que yo ahí explico más detenidamente como yo realicé este tejido. Pero bueno, básicamente aquí se ve como lo hago, únicamente que lo hice un poquito rápido ya que el collar se me estaba haciendo muy largo porque el paso a paso traté de explicarlo lo mejor posible, vamos a decir así mejor. Ahora, como pueden ver, ya lo terminé, le coloqué el terminar, igualmente como del otro lado. Y ahora agarré esa cadenita, como pueden ver esa cadenita tiene perlitas y básicamente lo que hice fue pegar la puntita y luego empecé a meterlo por el último cordoncito que tejí, por ese último, siempre por debajo, chicas. En ese último voy metiendo y voy pasándolo por dentro de la cadenita y voy metiendo por esos dos últimos cordoncitos que tejí la cadenita que hice anteriormente. Por allí es que voy metiendo esta colita de ratón que esta sí es encerada. Como pueden ver, allí ya terminé de acomodarlo y lo que estoy haciendo ahora es que al finalizar yo lo que hice fue pegarlo con colitas de ratón y corté esa puntita de esa cadenita que coloqué. Bueno, chicas, ahora básicamente lo que estoy haciendo es que estoy colocando esos cuenquitas que son en color azul y rosa, los estoy metiendo por dentro de esos clavitos y como pudieron ver lo metí, ¿verdad? Y por uno y luego metí por el centro de la cadenita y luego arriba coloqué otra y así lo hice todo hasta que lo terminé. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar esos otros clavitos y voy a meter estos estas cuenquitas que son de Shakira o mostacilla como le digan ustedes y voy a hacer varios palitos de esto así como lo están viendo estoy metiendo y ya luego corto la puntita y esto lo voy a ir doblando un poquito para que no se me salgan hasta tener unos cuantos de estos de esto hice unos 30 como pueden ver así quedaron todos y ahora también estos que son unas lagrimitas también voy a colocarles unos circulitos para poderlos aguantar estos que son de bisutería también los voy a abrir y los voy a meter por dentro porque este también va a ser parte de la decoración de el collar disculpen que hice esto tan rápido pero cualquiera duda que ustedes tengan me la pueden dejar como comentario y yo gustosamente se las voy a estar respondiendo bueno como pueden ver aquí en esta esquina donde empecé también a poner la cadenita allí igualmente yo voy a empezar a meter metí uno de esos redonditos que les dije anteriormente y voy a meter por allí lo que voy a empezar a meter es la cadena que acabo de realizar y voy a empezar por el color rosado siempre con el mismo color rosado por donde están las cuenquitas rosadas por ahí voy a meter la voy a entrelazar las dos y como pueden ver allí se ve claramente cuando lo meto por dentro de la cadenita que puse anteriormente justamente por allí lo estoy metiendo y voy metiendo y voy cerrando aquí ya al finalizar como pudieron ver allí así va quedando y por aquí como están viendo allí voy a empezar a colocar las lagrimitas vamos a contar para que nos queden derechitas vamos a contar en el centro justamente coloca una lagrimita y ahí te vas guiando para poder hacer toda la decoración como puedes ver ahí voy a colocar esos palitos una lagrimita y así hasta terminar toda la partecita de abajo del collar como ya les dije espero que me hayas explicado bien y disculpen que hice el video tan rápido porque se me estaba haciendo súper súper largo y bueno chicas espero que les guste como siempre yo le hago cada tutorial con muchísimo cariño y bueno saco tiempo porque realmente ahora mismo tengo el trabajo demasiado estoy demasiadas horas en mi trabajo saco tiempo para poderle hacer cada videito y como siempre con mucho cariño para todos ustedes bueno como pueden ver así quedó así va quedando yo le hice ese poquito de lagrimitas en el centro y luego le puse palitos y ahora lo que voy a hacer es colocar la cadenita de los lados y ya al finalizar le coloco el trancadero la verdad que quedó muy bonito este collar si tienes alguna duda por favor me lo puedes dejar como comentario ayúdame a compartir este tutorial y no olvides que si no estás suscrito a mi canal te puedes suscribir si te gusta el contenido del mismo y también para más videos como este como pueden ver aquí ya estoy colocando el trancadero y del otro lado voy a hacer básicamente lo mismo voy a colocar la cadenita y luego le voy a colocar uno de esos redonditos y así como pueden ver quedó el collarcito recuerda de ayudarme a compartir y nos vemos próximamente en otro tutorial se me cuidan un montonazo le mando miles de besos y bendiciones adiós chau chau chau